La exposición Jiménez Deredia en San José, la fuerza y la universalidad de la esfera del artista costarricense Jorge Jiménez Deredia fue declarada de interés cultural y turístico por parte del gobierno de Costa Rica. Esta exposición que se inaugurará el 20 de febrero de 2019 consta de 27 esculturas monumentales, las cuales se exhibirán al aire libre durante cinco meses a lo largo del trayecto que va desde la plaza de la democracia hasta el edificio de Correos en la capital costarricense. Esta es la primera exposición de estas dimensiones que realiza el artista en su país natal. Jiménez Deredia, la fuerza y la universalidad de la esfera es la continuación de una ruta de exposiciones que ha tocado muchas ciudades del mundo como Italia, México y Estados Unidos. Como parte de la exposición habrá numerosas actividades relacionadas con la obra de Jiménez Deredia que se desarrollarán en el Museo del Oro del Banco Central y el Museo de Jade. ¡Suscríbete al canal!